No quise ver las señales que había delante de mí Si desde el primer día todo me lo decías No tienes que meter el corazón ahí Yo te incluía en mis planes y tú querías subir No sé cómo pensé que me ibas a querer Si ni siquiera te pones a ver aquí Si no recita un momento, si no quiera nada Tú nunca estabas con más, te dicen si no Todo me dice que aquí no eres De mi vida, de mi vida, de mi vida Estar contigo, de mi vida, de mi vida No tienes que meter el corazón ahí No me ha dado el pasar, no me ha dado el lugar Todo me dice que aquí no eres De mi vida, de mi vida, de mi vida Aquí no eres Aquí no eres Aquí no eres Aquí no eres